Aunque vengan terrestres, aunque vengan terremotos, nunca desmayes, hermano, esfuérzate y se caliente. Aunque vengan terrestres, aunque vengan terremotos, nunca desmayes, hermano, esfuérzate y se caliente. Ya muy pronto nos iremos a reinar con nuestro Señor, reinaremos para siempre, la mente contrará. Ya muy pronto nos iremos a morar con nuestro Señor, reinaremos para siempre, la mente contrará. Nos iremos con Israel, la promesa la tendremos, y de verdad comenzaremos, allá no habrá más tristeza. Aunque vengan terrestres, aunque vengan terrestres, aunque vengan terrestres, nunca desmayes, hermano, esfuérzate y se caliente. Ya muy pronto nos iremos a reinar con nuestro Señor, reinaremos para siempre, la mente contrará. Nos iremos con Israel, la promesa la tendremos, y de verdad comenzaremos, allá no habrá más tristeza. No habrá más tristeza. No habrá más tristeza. No habrá más tristeza. No habrá más tristeza.